La ley 7 De Enrique Fortunato Y sube las publicidades gasped Y pantalmas de las exclusivas Suena la electrocumia Y así se baila el de Petlapa Guerrero ¡Vamos a hablar! ¡Vamos a hablar! Y el saludo se va Para publicidad es moral Es Andrés Alzomba ¡Vamos a hablar! Y desde Alquimpa La bella niña de los éxitos Publicidades mágicas Y los padrinos de la cumbia Goza Producciones Armando Marianito Records Producciones Luna Achen Guerrero Escucha el sabor El Internacional Grupo La Ley 7 La Ley 7 Y a rayar el piso Con los jefes de jefes Los padrinos de la cumbia Y publicidad es gasped Y publicidad es gasped Imaginacion Los matinos de la cumbia flamingos de la cumbia Los espacios